El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. La fecha de esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente requiere un esfuerzo global, ya que se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a defender las zonas protegidas, a los profesores a educar en valores naturales y a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo del medio ambiente. Anualmente se elige un tema central relacionado con el medio ambiente para conmemorar este Día Mundial. En el año 2021 el tema central es reimagina, recupera, restaura. Podemos contribuir con el medio ambiente y hacer las paces con las naturaleza para de esta forma prevenir la catástrofe climática, disminuir la contaminación ambiental y frenar la pérdida de biodiversidad. Cultivando árboles en nuestra localidad para reverdecer nuestras ciudades y nuestros espacios. Repoblando nuestros jardines con especies silvestres. Cambiando nuestra forma de alimentarnos. Limpiando ríos y costas. Ayudemos a nuestro planeta mientras aún está en nuestras manos. ¡Gracias!